Nos estamos yendo casi, pero tenemos en línea al senador Esteban Bullrich. Senador, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor. ¿Qué pasó ayer? Tuvo un cruce ahí con la vicepresidenta. Sí, quiso chicañear, pero bueno, también expresó y mostró su desconexión con la realidad de todos los argentinos, ¿no? Diciendo que estaba mejor que nunca cuando todos estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Me parece que fue muy emblemático, Jorge, de lo que está pasando en el Senado, donde duermen leyes tan importantes como la ley de economía del conocimiento, como la ley que permite que las empresas puedan extender su plazo de pago, y mientras tratamos estos proyectos que solamente resuelven los problemas de ellas, de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que tiene que cambiar. Así que vamos a seguir insistiendo y planteándole con claridad que no es el camino para resolver los problemas que tenemos. Ahora, Esteban, esa chicana de anoche, de Cristina y demás, ¿es significativo? La pregunta que le quería hacer, ¿le costó mucho lo que le pasó la otra vez en la sesión? Digamos, en memes, burlas, comentarios. A ver, Jorge, yo creo, primero, obviamente fue un error, pero creo que está claro, primero que estaba en la sesión, que estaba tratando de hacer pasar como que estaba y no estaba, porque participé activamente y participo activamente en todos los debates. Pero más importante, Tomás decía, dichoso aquel que sabe reírse en sí mismo porque nunca acabará de divertirse. Y yo creo que lo tomé como humor, pero también lo aproveché para marcar claramente lo trascendental y lo importante, que es que tenemos que frenar esta reforma judicial, que esta reforma judicial es lo vergonzoso. Entonces, creo que también hubo algunos que quisieron aprovechar el tema para desviar la atención de lo importante, y nosotros tenemos nuestro deber, mi deber, sobre todo que fue el que por ahí generó la distracción, era volver la discusión al foco. Y ayer lo mismo, ¿no? Frente a Chicana, marcar nuevamente, el problema acá son los problemas de los argentinos. Lo que tenemos que estar debatiendo es cómo resolvemos entre todos los problemas de los argentinos. Y no cómo resolvemos los problemas que tienen algunos con la justicia, como Cristina o Oscar Parrillo. ¿Y usted ayer particularmente esperaba que la presidenta del Senado hiciera una cosa así o no? No me sorprende más nada, pero bueno. Bueno, uno siempre desea que uno pueda cambiar para bien, así que seguiremos insistiendo para que cambie para bien. ¿A quién en el Senado le tienen miedo a Cristina Kirchner? Yo no. ¿Usted no? ¿Y el resto? No, yo, en parte nuestra creo que estamos siendo muy claros, ¿no? En la actitud que estamos teniendo, estamos enfrentando las cosas que hay que enfrentar. Como usted veía, ayer Laura Ríos Machado, la senadora por Córdoba, marcó muy claramente los puntos. Ernesto Martínez también lo hace. Creo que claramente nosotros vamos a marcar los puntos. ¿Y cómo opera, según lo que usted ve, la bancada oficialista? ¿La trata cómo? Es que cuando uno tiene la conciencia tranquila, solo tiene que tener miedo a Dios, como dijo ella misma, ¿no? Sí, ella dijo a Dios y un poquito a mí. Sí, pero a Dios, solamente a Dios. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, solamente a Dios. Bueno, Esteban, se nos termina el programa, le agradezco estos minutitos que nos ha dado, le mandamos un saludo. Jorge, le puedo pedir que dejar mi teléfono para los que estén mirando y oyendo, es 11-5002-5656, para que haga disposición. Cualquier duda respecto a la reforma o temas que quieran plantear, estoy a disposición. 11-5002-5656. Es raro eso que está haciendo, ¿no? No sé si recuerdo una vez que alguien ha dado un teléfono así, ¿lo van a dar más de todos lados? No, sí, pero hay que hacerlo. Es un momento de estar a disposición de los argentinos que nos están pasando bien y de buscar soluciones a los problemas que tenemos. Así que, a todos los cordeles un saludo grande y a disposición para ellos también. Una duda me quedó. ¿El teléfono usted lo da porque somos en Córdoba, en Buenos Aires también lo está dando, en las radios, así en Buenos Aires? No, sí, lo doy en todo. ¿Ah, sí? Bueno, suerte. La verdad que me sorprende, porque prende gratamente, gratamente, por supuesto. Van a empezar a sonar ahora con 0-3-5-1. Sí, me está sonando ahora. ¿Viste? Le quiero agregar a los senadores que estoy usando para comunicarme con ustedes, ¿no? Bueno. Bueno, senador. Ya está sonando, hay varios cordeles de tiempo.